Son animales salvajes, nadie puede controlar su instinto. Acercarse a ellos le ha costado la vida a Carlos, este vecino de 43 años de Egea de los Caballeros. Su familia, Rota, espera recuperar pronto el cadáver. ¿Han hablado con el consulado? Sí, sí, está todo en marchaño, sí. ¿Y cómo se encuentra la familia el resto? Pues bueno, estamos bastante a sexto, sí. Carlos murió zarandeado, pisoteado por una manada de elefantes que se sintió amenazada. ¿Qué instinto más básico es que una madre defienda a su cría? Que es un error de cálculo y que el elefante consideró peligroso una persona que ciertamente no lo era, pero está defendiendo a sus crías. Los elefantes le atacaron porque Carlos supuestamente se había asaltado las normas del safari. Aficionado a la fotografía, abandonó el coche, se acercó a los elefantes, disparó su cámara y ya no pudo hacer nada por salvar su vida. Murió ante la mirada de pánico de su prometida. Desgraciadamente no pudo escapar ni eludir al elefante al que se había unido toda la manada y fue alcanzado y pisoteado hasta la muerte. Carlos incumplió supuestamente las medidas de seguridad del parque para hacer una foto que le costó la vida. Lamentablemente no hizo caso de las advertencias. En su pueblo, familiares y amigos esperan la repatriación del cuerpo mientras se preguntan qué llevó a Carlos a asaltarse las normas.